Hola gente, ¿cómo andan? Espero que me pongan muy bien, yo soy Antofelipo y les traigo un nuevo video en mi canal. Aquí estamos nuevamente para esta nueva reacción en el canal. Siguiendo recomendaciones que me dejaron en mi anterior video, mi reacción a Te olvidaré de Tini, que, alto todo, si no la viste, podés ir a verla haciendo clic acá o en el link que te voy a dejar en la caja de descripción. Me recomendaron reaccionar a uno de los últimos singles de la cantante Dana Paola. Es actriz, es cantante, es compositora y es modelo. Es de nuestro queridísimo país, México, y tiene 25 años. Y su debut como actriz fue en 1999, el año en el que yo estaba haciendo, en Plaza Sésamo. Tiene cinco álbumes de estudio que se titulan Mi Globo Azul, que salió en 2001. Océano, que salió en 2004. Chiquita pero picosa, atentis a ese nombre, en 2005. Dana Paola, su álbum homónimo en 2012. Knockout, en 2021. En el 2020, el año pasado, sacó un EP titulado 7. Tiene temazos, temazos. Sin nada más que decir, vamos a ver este video y a escuchar esta canción, Amor Ordinario. Ya esto me gusta. Amo la temática y la estética del video, me parece increíble. Amo todo lo que es, tipo, siglos anteriores, así, en los videos. ¡Ah! Me parece increíble. Así, recordando ahora rápido, me recuerda la presentación de Cry For Me, de Camila Cabello, en No me acuerdo qué programa. He querido ser extraordinarios, que da un amor tan ordinario. Nadie me dijo que la luz iba tan lento. Yo quiero unirte, pero cabo, yo no puedo. ¿Cómo te olvido, fuiste mi mejor invento? ¡Headshot! ¿Cómo te olvido, fuiste mi mejor invento? ¡Ay, no! Para mi gusto, como que llegar tan alto en la canción, quizás es un poco demasiado. Pero, por Dios, por Dios, qué capacidad. Qué manera de controlar la voz. No, y se mueren los dos, me estás jodiendo, ¿no? No, y siempre me llevo a ti, me lo arruinaste con él. ¡Ah! 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 Ya mismo, antes que nada, antes que hablar del video, antes que hacer cualquier comentario, quiero leer la letra de esta canción, porque me estoy volviendo loca si la última frase dice lo que estoy pensando. Enero siempre me lleva a ti, el sol tus manos y el frío en Madrid. Así arranca la canción. Se desarrolla la historia, ella cuenta, 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 y la canción termina diciendo Enero siempre me lleva a ti, me lo arruinaste como a Madrid. Simplemente superior. Quienes me conocen, saben que tengo como una pequeña obsesión con las ciudades en las canciones, y esto me pareció como... O sea, toqué el cielo con las manos. No sé si entienden. Y por querer estar volando, realmente nunca despegamos. Me vendiste un amor que jamás existió, y aquí estoy. Queriendo ser extraordinarios, queda un amor tan ordinario. Madre mía de mi vida, del amor hermoso. Dicen que el tiempo todo cura en su momento. Nadie me dijo que el dolor se iba tan lento. Quiero escuchar esta canción hasta llorar y no poder más con mi vida, chicos. Qué buena que es. Qué buena que es ella como artista, como compositora, como todo. O sea, es increíble. Unos vocals que te vuelan la peluca completamente. Un video que me parece excelente. La parte donde ella va y está el hombre ahí hablando con la otra mujer. Y están ahí como medio que se ríen y qué sé yo. Y ella aparece y es como que va a ser una demostración de su talento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero en realidad ella le está cantando a él. Y justo ese momento donde la canción explota y llega a su punto máximo. Me parece que el video es excelente. ¿Qué más les puedo decir? Estoy completamente loca. Esta canción, obviamente, a mi playlist de llorera. Así. Y recordando lo que dije en el video pasado, hablando de que Tini Stwessel era una de las artistas que te podía cantar un reggaetón y una balada, agregamos a Dana Paola a esa lista de artistas increíbles, versátiles. Yo que soy completamente fan de las rimas. La canción me parece que en algunas partes no rima, pero te atrapa de una manera que es impresionante. Y tiene un muy buen storytelling. Hay una historia, hay una continuación, hay una relación en todo lo que se canta. Y el hecho de que haya empezado con una frase y terminado con una muy, muy parecida, pero que le da un cierre a la canción. Estoy completamente loca en todos los sentidos. Bueno gente, ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos, fans de Dana Paola o personas que conozcan, que crean que pueden ser futuros fans de Dana Paola. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita ahí abajo para no perderse mis próximas reacciones. También síganme en mis redes sociales, arrobaantofilipo con WP como está escrito ahí abajo. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.